¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al canal. Bueno, como veis, antes de verme con Josemi, ayer por la noche me quedé donde mi hermana. Para hoy irá a por el regalo para él y mañana dárselo, porque mañana hacemos el año. Y bueno, así voy. Y nada, chicas, me llama mi hubio personal que está por aquí, que es mi hermana. La estoy esperando a que baje. Y nada, nos vamos. Vais a venir conmigo y ahora os enseño lo que le daré. Bueno, pues como veis, ya tengo regalos para mañana. Mirad, estamos con toda la familia. Por ahí está la Samara. Por ahí está mi Sandrita. Bueno, pues nada, qué deciros. Yo pienso que Josemi no me va a regalar nada, porque ella se le ha acumulado muchos regalos. Ha sido mi cumple, han sido los reyes, ha sido San Valentín. Y bueno, pero sé que me va a llevar a un sitio guay para cenar y luego a una costelería. No es el que, pero ya me ha dado una pista. Así que nada, yo la verdad que le quería comprar algo y aquí tiene su detalle, que espero que le guste. Y bueno, pues ya está. El día de hoy ya le he comprado el regalo y ya mañana veréis la cena y dónde iremos y cómo lo pasaremos. Así que sin más, os dejo con el vídeo. Bueno, chicas, pues en el vídeo de hoy y con este careto me vais a ver cómo me arreglo para mi analizarlo. Ay, qué mujereta que puso el universal. Qué guay. Tengo un dilema porque no sé dónde guardarle el regalo de Josemi porque es que, a ver, en el abrigo no cabe y en una cartera aún menos. Entonces no tengo ni idea de cómo me la voy a apañar para que no me lo vea y dárselo cuando terminemos de cenar. Y bueno, pues nada, en el vídeo de hoy me vais a acompañar, vais a ver al sitio que vamos a cenar, que yo tampoco lo sé. Pero bueno, lo iremos descubriendo juntos a lo largo del vídeo. Y nada, que Josemi, si estás viendo este vídeo, me alegro que te haya gustado mi regalo porque sé que te va a gustar. Creo que yo te lo echo con todo el cariño de mi corazón para el tour. Así que nada, tú pagas la cena y yo pues te regalo. 50-50. Uno paga y otro regala. Es que es así la relación. Bueno, chicos y chicas, que nada, que comenzamos con esto. Os voy a enseñar cómo yo me hago los ritos, ¿vale? Yo siempre me lo estoy haciendo con esto desde que me pedí. No uso plancha. Sabéis que no me gusta usar la plancha. A ver si me gusta, obviamente, como a todas me gusta. Pero queman mucho el pelo y más si tienes mechas. Entonces lo que hago es usar estos churritos que veis aquí, que se doblan como queráis. Son de plástico. Y nada, yo siempre, como mi pelo es ondulable, no hace falta que me eche laca y nada. Pero bueno, hay veces que sí me lo echo para que me dure más. Y nada, pues uso esta del Mercadona, esta fuerte, número 3. O la que haya en casa, aunque yo, lo que haya me eche en el pelo. Y nada, me voy a coger mechones grandes y pues me voy a hacer, en vez de onda, voy a hacerme el rulo de toda la vida, que es así. Y nada, voy a hacerlo en cámara rápida porque si no el vídeo se va a hacer muy largo y es una tontería que me veáis como me hago el pelo lenta y no. Entonces, todo lo voy a dejar a cámara rápida. Y luego os enseñaré lo que me voy a poner de ropa porque aún no lo sé muy bien. Pero cuando ya lo tenga elegido, os lo dejo por aquí. He cogido un mechón largo. Voy a levantarme porque si no lo vais a ver. Y lo aplico así, un poco. No mucho. Y luego lo que hago es peinarlo. Así. Para quitar los restos. Y nada, miradlo. Cojo desde aquí. Y cuando quiero rizo, pues hago así. Lo cojo para arriba y ya está. Si queréis que os enseñe cómo me hago las ondas con esto, pues también me lo dejáis en los comentarios y os enseño. Bueno, chicas, ya me he hecho el pelo. Parezco un limonio. Y ahora voy a echar esa agua termal de la marca Bene. Y voy a echármelo. Yo no sé si hay que agitarlo porque es la primera vez que lo estoy usando. Ya está. Ya estaría. Ahora dejamos que seque. Y a continuación me traeré esta crema que veis aquí. Es para pieles mixtas con tenencia grasa y para pieles que tienen acné o que le salen muchos granitos. Aunque ya no. Como os decía, parezco un limonio, pero es lo que hay. Es que, a ver, me he hecho la técnica de... ¿Cómo se llama esta niña? De las cabolas hermanas. Libana, creo. Libana, sí. Bueno, yo la sigo por aquí, por YouTube y por Instagram. Y subí un vídeo de ondas que se hacía... Bueno, mejor que lo veáis. Que se cogía la parte de aquí arriba y se la echaba para atrás para que viera más volumen. No sé si me saldrá igual porque ya se la hace con tenacilla. Pero yo me lo hago con los rulitos esto. Así que no sé cómo quedará. Pero bueno, sin más, sé que es un plano raro. Es lo que os voy a decir, que estamos en un plano raro, que viene y va la luz. Pero es que no tengo trípode. Bueno, si lo tengo, lo tengo aquí. Pero he quitado el aro de luz. Que os voy a enseñar cómo lo tengo, como antiguamente, con loquititas de caja. Es que he quitado el aro de luz para ponerlo encima del tocador. Que he caído hoy, después de muchísimo tiempo. Porque yo no sabía que se podía quitar. A ver si sabía que se podía quitar, pero nunca caía en quitarlo para maquillarme bien. Y bueno, os voy a enseñar cómo lo tengo puesto. Simplemente para que lo cogierais. Chicas, lo tengo aquí. Y he metido esto, que es agua micelar, para apoyar aquí el teléfono. Y atrás tengo la parte de arriba, o sea, lo que es el aro de luz. Y aquí está el trípode. Bueno, pues este es el maquillaje que me he hecho. Es súper básico. Es que no os la había que hacerme. Pero bueno, a mí siempre me pasa que cuando hay un acontecimiento no me sé maquillar, no me sé peinar. Y un día de diario me maquillo y me peino. Mejor que un día señalado. ¿Os pasa? Dejad en los comentarios si os pasa, porque no sé si seré la única. El regalo lo he metido en este bolso de aquí, que veis aquí. Es de serpientes. Y voy con una camiseta blanca, un vaquero. El protagonista del outfit es este abrigo que veis aquí. Bueno, no es abrigo como tal, es como una rebequita. Luego encima le pondré un abrigo porque se me muero de frío. Pero mirad qué bonito, tiene aquí estos detalles de plumitas en las mangas y también aquí en los filos. No me pega mucho el bolso, pero bueno, tampoco me va a mamar porque como tiene cosas blancas. Pero es que si no, no tengo dónde guardar el regalo. Es que tengo ilusión simplemente por su reacción, para saber si le va a gustar o no. Estoy un poquillo nerviosa. Espero que le guste. Y creo que llegue ya el momento de que ya hayamos cenado para darse. Y bueno, me ha quitado ya los rizos porque me ha llamado José Mí, que si estaba ya lista le he dicho que sí. Y mentira, no estoy lista. Así que nada, me lo voy a quitar ya. Chicas, mirad qué bonito se me ha quedado el pelo. ¿Veis? Ahora me abro los rulos, pero para que lo veáis. Bueno, aquí estamos con José Mí, estamos buscando aparcamiento. Saluda, novio. Buenas, ¿qué tal? ¿Dónde me llevas? Pues aquí hay un sitio muy bonito. Llevamos para aparcar 20 minutos o así, pero bueno, es lo que tiene el centro. Sus cosas buenas y sus cosas malas. Totalmente. Pues nada, ahora nos veréis dónde vamos, al sitio que vamos, porque yo tampoco lo sé. Y os lo grabaré para que lo veáis. ¡Gracias! 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 Por otro año más, por la gracia de Dios. Esto lo quito, ¿no? Esto... ¡Eba, ahí está! Esto sí lo ves, tal. No entiendes. No, no, no. No, no, no. No, no. Deciros que hemos cenado, de verdad, súper bien. Hemos pedido dos hamburguesas con, ¿cómo era eso? Huevos rotos. Estaba, de verdad, buenísimo. La hamburguesa también estaba muy buena. Le echan el queso cheddar por encima y luego traen un poquito de bacon. Aunque han sido un poquito ratas con el bacon y un poquito con el queso, pero bueno. Los huevos rotos, la verdad que yo he dicho, bueno, por probar, ha dicho José y mí, vamos a probarlo por probar. Y ha estado muy bueno. Es verdad que eso es un poquito caro, pero estaba muy bueno. La verdad, hemos cenado súper bien. Y ahora, pues, vamos a tomarnos algo. No sé dónde me va a llegar porque es ese sitio sorpresa, que tampoco lo sé. Y, pues, lo iré viendo. El restaurante me ha gustado, es precioso. Mientras que cenamos, actúan. Es muy bonito. Yo creo que era un antiguo teatro y lo han hecho los restaurante. Y la verdad que esta es precioso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Potámonos! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Y en el estadio! ¡Y en el estadio! ¡Y en el estadio! ¡Y en el estadio! ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.